La liga mexicana está llena de extranjeros, pero no solamente extranjeros que suben tu nivel competitivo. Extranjeros de medio pelo, que ya vienen rechazados de muchísimos lados, que solamente llenan espacios, que bloquean el paso. Queremos considerar que son promesas futbolistas de 24 años. A los 24 años en Brasil, en Argentina, en Francia, si no llegaste, ya se fue. ¿Qué pasa cuando llegas a un mundial y le dices, tienes que ser regular, cuatro partidos? No los hemos criado exigiéndoles ser regulares cuatro partidos. ¿Una chela cuánto sería? Una chela cuesta normalmente 30 dólares. ¿30? Sí. Ahí sí podrá ser un asunto de que en la plaza pública te toca que te corten algo. No te digo qué, no quiero pensar qué. ¿Por qué queremos pensar en el quinto partido si no somos de los ocho mejores futboles del mundo? Hemos criado una generación de futbolistas a los que les enseñamos que la mediocridad está bien. Hoy vamos a poder platicar en un alto pedorraje. Porque si está un hombre que inclusive podría acercarse, un poco, pero podría acercarse a nivel de viajero y de cultura. A la que yo he sido expuesto a lo largo de todos estos siglos. Escorpión, no sé por qué me subí. No sé por qué me arriesgué. No sé qué hago aquí, pero lo estoy pasando bien. Así que tú échale. Tú échale. Con que no choquemos todo ya va bien. La gente va a decir, no, Alberto Atlanti con el escorpión dorado al volante. ¿Qué está pasando? El cross más raro de la vida. Alberto Atlanti al volante con el escorpión dorado. Gracias. ¿Cómo estás, Beto? Bien, amigo. Muy bien. Oye, ¿qué tranza contigo, güey? Ya que nos haces el favor de vivir en México. Por fin pasar más de cinco minutos en la ciudad de las tortillas y el smog. Gracias, señor Don Lati. No, ya vivo en México. Sí viajo mucho. Con el año mundialista he estado yendo y viniendo a Qatar, como si fuera a decir, yendo y viniendo a Lomas Verdes. Pero no, aquí vivo ya. Y las tortillas son necesarias. Sí, no. Y el smog ya no sé si también. ¿Cuándo te dio más fuerte el jamaicón en tu vida? ¿O siempre te lo ha apelado eso? No. Cuando me fui a ir a Japón, que fue la primera vez que viví fuera. Ajá. Tenía 23 años. Neta. Sonaba el teléfono y yo veía que era de Televisa, que yo trabajé en Televisa 20 años. Ajá. Y yo decía, ojalá que sea que me digan, se acabó el presupuesto, se acabó la lana, te regresas mañana, ya está tu avión. Al demonio con todo. Ya no podía por regresarme. Yo de verdad no comía comida japonesa. O sea, no me interesaba nada de Japón. Me iba a un restaurante disquemexa, que te servían unas enchiladas, pero que no eran enchiladas, escorpión, eran crepas de curry de la India. Te las cobraban carísimas, ves que aparte es carísimo. Y yo ahí terco comiendo, me dicen, no, es que esto es mexicano. Ya luego pues entendí que me tenía que adaptar y me volví loco con Japón y estoy enamorado de Japón. Eres como los veganos que se engañan a sí mismos comiendo sus tacos de arrachera y esas madres, que son de mentiritas. Sus tacos imposibles. Y siguen siendo imposibles porque no son tacos, con todo respeto. Y también te ibas a los kebabs para sentir que estabas comiendo tacos al pastor. Exactamente, al menos me consuelo los puestitos turcos que hay ahí en Tokio. ¿Cuál fue la ciudad que sí dijiste? No mames, esta sí está cabrosísima, es la ciudad más cabrón. Tokio es lo máximo. El año pasado que regresé a los Olímpicos, Tokio es inalcanzable. Es lo máximo. Londres también está espectacular. Pero viví muy feliz en todos lados, eh. En todos lados viví de maravilla. No, 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 no. Pero no tanto como odia Televisa. No, 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 no. Veinte años estuve ahí de maravilla. Uy, no, no. A ver, te digo buena onda. Sé que viene muy bien el encabezado. Te digo buena onda. Ajá. Un lugar en el que trabajé veinte años. Ajá. Que llegué como casi mensajero. Tu familia, Televisa. Aprendí todo. Me mandaron a vivir a tantos lados. Me permitieron cubrir en rol primordial los mejores eventos. Soy gratitud. Y al final te llevaron la patada por el pinche... Ah, pues me dieron la patada, sí. Y la recibí y la patada me ayudó para llegar más lejos. ¡Ay! ¿Te sientes más cabrón ahorita que nunca? Estoy en un momento muy pleno. Muy contento. ¿A qué le llamas momento pleno? ¿Qué tienes hoy que no tenías antes? Aparte del escorpión dorado. Lo digo por eso. Me faltaba un escorpión en mi vida. Claro. Pero ahora que has llegado, ¿qué más? Trabajo muy contento en Fox Sports. Trabajo muy contento en Claros Sports. ¿Qué es un Fox Sports, perdón? Es una televisora muy buena. Ahí te recomiendo luego. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué son las espectaculares? Si quieres te invitamos luego. Bueno, ¿tú crees que les va a alcanzar? Yo ya pongo. Ah, bueno, a ti si te alcanza. Fox Sports ahora es tu nueva casa, mi hogar. Desde hace seis años Fox Sports, Claros Sports. Se echó ya con ellos mundiales, olímpicos. ¿Pero por qué los dos? Ya estamos viviendo en esa época del mercenialismo. No, a ver, a ver, Scorpio. Cuando salí de Televisa, tuve estas dos opciones. Y las dos cadenas, de muy buen grado, aceptaron que pudiera desarrollarme en las dos. Siempre que lo de una no invada a la otra. Y ya pasaron seis años y la verdad es que trabajo espectacularmente con las dos. ¿Y cómo eres para no tener conflicto de intereses? ¿Cómo sabes a qué le das qué entrevistas? ¿Dónde pasas qué entrevistas? No, está muy delimitado lo que hago para cada una, los programas que hago con cada una, los contenidos que genero para cada una. Luego en los eventos, es un rollo porque de por sí no duermes en los eventos, ¿no? Claro. Y tienes que ver la manera, pero si trabajas para dos, es a costa de tu sueño, ¿no? ¿Y tienes doble acreditación? No, eso no se puede. ¿Por qué no? Pues porque no. Si quieres, hago dos y en una aparezco con máscara verde. Exacto. Yo te puedo ofrestar. ¿No has tenido bronca con las acreditaciones por llegar con máscara? Ay, jamás, güey, mira, todas esas pendejas. Ya ves que en Rusia están diciendo, no, imposible que la gente vaya con máscara. Bueno, ahí había un chingo de súbditos. Hay que aclarar que esta no es máscara, esta es mi jeta. Pero la gente se me cuadraba. Me decía, bienvenusqui. Bienvenusqui. Porque yo también estaba... Dobro o Pajalovato. Ay, qué pinche, güey. A ver, para los que son pendejos... ¿Por qué andas provocando? Para los que son pendejos, este güey habla, no sé cuántos pinches en un idioma. Habla todo menos nahuatl. Todo menos. No, no todo. ¡Es una exclusiva! Alba y Tarati prefieren aprender todos los idiomas menos los de tu pinche país. ¿Qué estudiaste? Porque es bien sabido que los televisos no estudian ni malas. Entonces, ¿tú qué curso por correspondencia estudiaste? Curso por... No fue por correspondencia, pero casi. Ajá. Soy licenciado en comunicación y estudié un curso en crónica deportiva. Ay, ¿y dónde estudiaste? El curso en crónica en la Raúl del Campo. Bueno, no, ese es un reclusorio. ¿A poco lo conoces? Claro. ¿Has escuchado de gente? Yo he pasado por ahí, cuando se huele feo, ahí... ¿Tú sabes por qué? Porque ahí cagó, por ejemplo, whatever tomorrow. Ah, ok. Han salido güeyes chingones. Y ya quedó sucio. Ya quedó sucio. Sí. Antes ya había gente chida como el Alex Monti, el que decía, sí, mi respeto, güey. Eh, más o menos, ¿no? Pero todos pasaron por ahí, ¿no, pinche? Entre la Scepción y la Raúl y todo. Muchísimo. Sobre todo en esa generación, ¿no? Sobre todo. Este... Martín Olley... Schwartz... El día que llegué, me tocó que me recibiera Cristian. ¿Y desde todos tenemos buena relación? ¿En la escuela? Porque me llevó el Che Ventura. Cristian era el mejor narrador de su curso, como uno se puede imaginar, su voz, su ritmo, que tiene que ser parte de su tipazo. Estamos hablando de que tenían, ¿cuántos años? Yo tenía 17 y Cristian, yo creo que me llevo un par de años, tendría 19. Estamos hablando de 95, 96. Cristian me recibió y estuve con Cristian desde entonces nos conocimos. Y te le dijiste, ¿no, mamá, de qué estás disfrazado, pinche ojeroso? No, 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 no. ¿Volviste, Otaku? ¿Te volviste cosplayer? Es que te voy... Cosplayer nunca, pero te voy a contar una cosa. ¿Es cierto que tú, Carlos Acevedo, tienen un club donde se comparten sus disfraces? No, pero sí vi lo de Acevedo contigo que estuvo a toda madre. Estuvo buenísimo. ¿Pero te has disfrazado de algo, Alberto, o no? No, 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 no. ¿Usted no? Si te ves bien desmadroso. Sí, 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 seguramente. A ver, Scorpio. Seguro, sí. ¿Desde Tokio vestido de Mario Bros? Es la abierta la... Ahí en Harajuku parado, ¿no? Como Naruto. Estaría acá. Reinvéntate al viento latino. My Hero Academia, ahí voy yo. ¿Sé, Lord Moon? No, no, ya estoy pensando. Se sabe de todo. Lo que a un mexicano le interesa muchas veces es saber, pues, ¿cómo se dice pendejo? Hay diferentes idiomas. A ver, este es muy bueno en griego y de repente se me sale cuando manejo. Malacca. Malacca. Sí. ¿Qué significa? Pues, auténticamente pendejo. Pendejo. O, 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 ¿sabes cómo es? Es más bien como la palabra española gilipollas. Significa lo mismito. Ajá, ok. En alemán, ¿cómo se dice? Asloch. Es muy similar en inglés. Sí, claro. ¿Cómo es en inglés? Sí. Asjo. Sí. ¿En mandarín? Ahí el insulto es Shawnee, ma. Es fuerte, ese es directo a la mamá. Pero hay que decir bien el tono porque acuérdate que en mandarín hay modos tonales, entonces no es lo mismo decir ma, ma, ma o ma. Claro. Si te equivocas de más, es lo que tú decías de los más, ¿no? Obviamente. Si te equivocas puedes decir caballo en vez de decir lo que tienes que decir. Y ni modo que le digas a alguien, eres un caballo. Seguramente eso te ha pasado, Alberto. Que te ven extranjero y te empiezan a hablar en el idioma local como para que no lo entiendas y dices, ay, estos pendejos. ¿Sabes qué pasó? Una vez estoy con mi esposa en Londres. Vamos a un elevador y al lado iba una pareja rusa. Ajá. Y empiezo a escuchar al tipo diciéndole a ella mientras la agarra a los hombros, las guarradas te voy a poner y te voy a hacer y te voy a... Y la chava se ponía roja, un poquito emocionada. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Le digo, espérame, espérame. Se bajan del elevador y les digo, das bridañas, pasiva. Y yo, ¿eh? O sea, sí, sí, le entendí todo, pero ¿quién sabe qué pasó después? No sé si sí le cumplió, ¿no? A huevo, a huevo. ¿Cuántas veces has ido a Qatar en estos últimos, no sé si dos o...? Tres veces en el año. ¿Tres veces en este año? Sí. ¿Y qué tal? Es un lugar muy diferente. Primero, si tú comparas la imagen de Qatar de ahorita con hace 25 años, no puedes creer, era desierto con tres edificios altos. Lo construyeron rápido. Es un pinche, en una ciudad, quitapón. Es una ciudad-estado, porque sales de Doha, a ver, te dicen, ¿vas a ir hasta el Hor, que es el estadio más lejos del norte? Y dices, güey, lleguen 30 minutos. ¿Vas a irte hasta el Huacra? Son tres paradas de metro, son seis paradas de metro. Pero sí, se escandaliza con la distancia. Sales de Doha, pasando el extra radio, que si lo sé, el Huacra, el Rayan, sales de ahí, pero el extra radio es pegado, ¿eh? Y llegas, este, a ver, arena, refinerías, gaseoductos, y nada más, ¿eh? No hay ni madre. No, no, no. Todo lo que hay prácticamente es nuevo. Sí, es una ciudad nueva, es un país nuevo. Digo ciudad porque es una ciudad-estado. Es un país nuevo, modernísimo, funcional, pero yo sí creo que en el mundial se va a desbordar porque es un lugar de dos millones y medio de habitantes, solo el 10% cataríes, solo el 10%, la mayoría mega millonarios, y en el mundial, pues, va a llegar millón trescientas mil personas, imagínate. ¿Te acuerdas cómo en Rusia era un desmadre porque nadie, o sea, Rusia no tenía la capacidad ni de atención al cliente, pero ya es un pinche café y te tardaban 45 minutos, no por otra cosa, sino por pendejos y porque había un chingo de gente. Así va a pasar en Qatar, o sea, la gente no está acostumbrada a recibir... Se va a colapsar. A ver, tú imagínate, 20 de noviembre, 21 de noviembre, llega a Qatar, ¿qué quieres tú de entrada? Doscientos mil aficionados, trescientos mil. Ajá. Ciento ochenta mil de ellos quieren su chip para el teléfono. Claro. ¿Cómo demonios los vas a atender en un lugar en el que vive dos millones quinientas mil personas? Ajá. Es una locura, esto es como si a México llegan en un mes sesenta millones de personas. Claro. O sea, es cincuenta por ciento de tu población. Y quieren todo el mundo comer. Todo el mundo su servicio y todo el mundo, y donde hay alcohol todo el mundo encimado para pedir. Una puta chela. Que aparte, es un relajo porque todo es duty free. Ahí no hay tax, no hay impuesto, menos el alcohol. El alcohol sí tiene como treinta por ciento, o sea, es caro. Eso es carísimo. El que quiera ponerse sus buenas guarapetas. Una chela, ¿cuánto sería? Una chela cuesta normalmente treinta dólares. ¿Trenta virja? Sí. ¿Trenta dólares? Sí, sí, ya no vas a manejar para allá. Ya te vas a desviar hacia... No, pues me voy a llevar desde aquí. Ah, pero eso es ilegal. Eso, no se arriesgue. ¿Es ilegal llevarte tu chupe desde aquí? Sí. Normalmente no te metes en bronca, solo te lo confiscan. Ok, nada más no te lo dejan pasar. Ya, si quieres meter pornografía o drogas o así, ahí sí te puedes meter en broncas. Sí. Entonces, un poco así hay cosas que no se pueden pasar. Exactamente. El alcohol es una de ellas, ¿cuál más? Pornografía. ¿No puedes pasar porno? Ok, pero ¿quieres llevarte toda tu colección? Pues sí, porque yo soy la antiguita. Pues sí se ofrece. Pues sí, las que ya las tengo baleadas, una del año que me flipas. Llenar en las paredes del hotel de tus novias. A huevo. Ok, y puedo de repente en mis noches de soledad googlear. Yo porn. Hay páginas restringidas. Pues seguramente. Sí. Entonces no va, mi porno de confianza no voy a poderla meter en mi wifi. Vas a tener que buscarle más. Le vas a tener que buscar más. No mames, qué pinche difícil, cabrón. Entonces, ¿cómo le va a hacer uno para hacerse justicia por su propia mano? Sí, tendrás que googlearle mucho. Ok, no hay pedo. No quiero usar mis manos, quiero que alguien más lo haga por mí. Sí. Si voy a un table. No hay tables. ¿No hay tables? Pues no. A ver, que tú no vayas a tables y que quieras quedar como un mojigato, porque en este video seguramente tu respuesta está suscrita a mi canal. Sí, sí, sí. ¿No quiere decir que no haya gente que sí vaya a tables allá? No hay tables. ¿Cómo te cambias a ver tables? Entonces, ¿cómo le va a hacer a la gente a qué va a ir a la gente a ver fútbol? ¡Qué pendejada! Eso va a ser lo raro. Va a ser el primer mundial en el que la gente vaya a ver fútbol. Mira, es un país rarísimo. Porque al mismo tiempo, sí existe prostitución en Qatar. Pero todo es escondidísimo. ¿Qué pan escondido? ¿Te tienes que ir a un pinche callejón? No, 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 no. Todo es escondidísimo y todo es muy... Con clave, con clave. ¿Tienes que conocer a alguien? Exactamente, porque sí existe todo en Qatar. Ajá. Sí. No es Arabia Saudita. Bueno, ahí sí podrá ser un asunto de que en la plaza pública te toca que te corten algo. No te digo qué o no quiero pensar qué, pero... ¿Te corten algo por qué? Las plazas públicas en Arabia Saudita pueden llegar a ver ese tipo de castigos. El castigo es público. Sí, exactamente. Por robar, por andar de toquetón. Sí, sí. Por andar... En Qatar no es lo mismo. Es un lugar en el que las mujeres, si quieren ir con burka, que es burka, cuando van completamente cubiertas, casi como tú. Ajá. Pero con una malla en frente de los ojos, pueden hacerlo. Y que luego, en la zona de The Pearl, donde viven los expats, los extranjeros de mayor recurso, ves mujeres en bikini asoleándose. O sea, tienes todo en Qatar. Pero, ¿por qué en una silla y en otra no? ¿Es opcional? Sí, en Qatar sí. No es obligatorio. La policía religiosa no te va persiguiendo, como en Irán, que ahorita está el rollo, porque las mujeres se están quitando la cubierta del cabello, el hijab, con mucha valentía. En Qatar no hay policía religiosa revisando eso. O sea, la gente, las mujeres pueden ir con la cara descubierta. Sí. ¿Pueden ir en shorts? Puede. A ver, la recomendación es que vayan con shorts, que llega a la rodilla, y que vayan con camisa, con mangas. Manga corta está bien, no con hombro descubierto. Recomendación. Yo vi en Qatar a mujeres saliendo del gimnasio, en shorts, de mayones, y en top, con el ombligo al aire. Lo vi en Qatar. Y no pasó nada. Es solamente una recomendación. Es recomendación por respeto. Ya, si van a ir a una mezquita, como me decía un amigo que vive en Qatar, pues es como si vas a la capilla sextina. Te piden que te vistas de una manera, vas a entrar a una mezquita. Pues vas a la Basílica de Guadalupe, pero vas a ir en tanga. Sí, claro, exactamente. Es una cosa lógica. Tú no sé si a lo mejor caerías, no sé. Sí, yo llevo a mis mujeres, ¿cuál es el pedo? Porque les doy mucha libertad. Claro. Entonces, ¿cómo le van a hacer en un estadio? En el estadio no se va a vender chelas o se van a vender chelas a 600 pesos. Durante el partido, en el estadio, solamente se vende alcohol en el Hospitality, los lugares más caros del estadio. Los lugares más privilegiados, los VIP, que ahí sí va a haber alcohol. Y buenísimo, están apostando alcohol carísimo. Cerveza, no va a haber en el estadio más que sin alcohol. El FanFest, sí va a estar sirviendo alcohol. Es de cero alcohol. Pues es nada más para engañarse. Vamos a entrar a eso, a ver si... Esa parte que te interesa. Los viáticos. Sí. ¿Cuánto te dan en promedio? ¿Cómo se saca? Porque la gente escucha siempre esa palabra. Luego me preguntan. Sí. Los viáticos, ¿cuánto te dan de viáticos, güey? ¿Cuánto es el promedio que algún reportero, que su vida es viajar, que se va, no por gusto a otro país, sino a trabajar, cuánto le dan de viáticos? Normalmente va de 100 a 140 dólares por día, más o menos. ¿Y te los gastas todos? Depende el lugar, porque también a veces no te da tiempo ni de comer. O sea, estás... No, mames, pues con razón tienes tanto pinche bar o el corazón es tu pinche anillo de diamantes. ¿De ahí salió? ¿De dónde crees y no? O sea, ¿ni cuando hacías a Jaime Duende te metieron a la cárcel? No, no lo hacía. ¿Ah, no? No, ese era otro. ¿No era Facundo tú? Ese también está pelón, pero ese es otro. Ah, chica, pues es que no me dice. A ver, ¿y qué es lo que te falta vivir, güey? O sea, como que uno de repente tiene como esos objetivos en la vida, periodísticamente, profesionalmente. Pues alguien que ya ha hecho tantas cosas que nada más seguir acumulando recuerdos o haya algo que digas, no mames, yo ya quiero ser presidente de Zimbabue. Para sacarme de la cárcel. No, yo amo lo que hago. Me encanta contar historias. O sea, a mí lo que me apasiona es eso nos parecemos. Bueno, a ti y a tu amigo ese, te cae mal, ¿no? El Alex ese. Ah, ese sí, para que veas mis respetos. Ese sí, para que veas. Lo que a mí me gusta es contar historias. Ajá. Lo que a mí me gusta es encontrar la manera de generar una forma de dar contextos, de dar cómos, de dar por qué, de acercar a la gente a países, quitar prejuicios. O sea, lograr que la gente entienda un país con texturas, con olores, con colores, sin irte a la primera. La común, ¿sabes cuál es? Ajá. Lo que te dijo el taxista, aterrizando, dices, el pueblo de Rusia opina que... ¿Cuál pueblo de Rusia? ¿Qué sonido es ese? Te lo dijo el taxista. ¿Quién te dijo? No, pues el que me llevó room service me explicó. Ah, güey, güey. Qué investigación más... A mí lo que me gusta es eso. Me gusta meterme a la calle, comparar lo que leo con lo que veo en la calle. Las dos son indispensables, Scorpion. O sea, tú no puedes reemplazar para contar un país, caminar las calles con lectura, ni puedes reemplazar viceversa. Las dos son muy necesarias. ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿Le entras a comer cosas así raras? Todo. Sí, eres así de... Todo menos escorpión vivo. De estómago, de por diosero, así es lo que vengan, pero sí. A ver, insectos, todos. Pero la verdad es que los que somos mexicanos no sabe tan diferente un insecto que otro. Son fritos, saben parecido, ¿no? Y aquí, los gusanos nos encantan, los chapulines. Sí, pero sí, en el sudeste asiático he probado el insecto que me digas. ¿Alguno así asqueroso? No mames. Sí. ¿Ves? Por eso comenzó el COVID, güey. Bájale. ¿Viste los reflejos de lápiz, güey? No mames. Luego me cobran el equipo. Oye. A ver, ¿sabes qué toman en Vietnam mucho y en China también lo probé? Es un aguardiente que lleva una especie de sake, o sea, aguardiente de arroz, combinado con sangre de cuerno de un antílope que hay allá. Entonces es el aguardiente mezclado con sangre que sacan del cuerno del antílope. O sea, te pone... Sí, le das el trago, la verdad es que el alcohol mata todo el sabor de la sangre. Sabe a alcohol, pero ya luego te dio un grumito o así porque pues es sangre y tiene... Se coagula. Es lo que se hace un poquito desagradable, pero sí. Gelatina. He probado víbora, cebra, jirafa, ahorita en Catar, camello. ¿El camello se come? Sí, brochetas de camello, sí. Es un poco dura la carne. En exclusiva, Alberto Lati odia a todos los seres vivos de esta tierra y por eso se los traga. Y dice a los veganos que chinguen a su madre. Así dijo, ¿lo escuchaste? En Catar, ¿cómo nos va a ir? Ya hablando de tu parte periodística futbolera. Sí. ¿Cómo nos va a ir? Si estamos en la chingada, ¿estás de acuerdo, Alberto Lati? Ya lo he comentado. Esa es la selección más desesperanzadora que hemos tenido en la historia. Eres muy futbolero y en entrevistas la ha sacado más a futbolistas de lo que muchos del gremio. Que si Rafa Márquez, Alexis. Soy un dios. Soy normal. Le echas ganas. A ver, ¿hay al menos 10 futboles que trabajan mejor que el mexicano? Sí. ¿O 15? Seguramente. ¿Por qué queremos pensar en el quinto partido si no somos de los 8 mejores futboles del mundo? Porque apostamos a la casualidad o apostamos a que nos inspiremos ese día o apostamos a que ese día todo salga. Ajá. El camino más corto a que te salga es un proyecto. Y la verdad es que el proyecto futbolero de México no está en ese nivel. No es solamente quien entrena a la selección. ¿Qué estamos haciendo para generar talentos? Todo el fútbol mexicano. Claro, Senegal que ahorita anda espectacular. La liga mexicana está llena de extranjeros, pero no solamente extranjeros que suben tu nivel competitivo. Extranjeros de medio pelo, que ya vienen rechazados de muchísimos lados, que solamente llenan espacios, que bloquean el paso. Queremos considerar que son promesas futbolistas de 24 años. A los 24 años en Brasil, en Argentina, en Francia, si no llegaste, ya se fue. A ver. Y seguimos aferrados a la misma. Cada quien trabaja como Dios le dé a entender. A ver, hemos criado una generación de futbolistas a los que les enseñamos que la mediocridad está bien. ¿Por qué digo eso? Porque si cosechas el 34% de los puntos en el torneo mexicano, puede ser campeón. ¿Qué pasa si el Real Madrid... A ver, el Liverpool, ¿cómo abrió la Liga Premier? Le abrió muy mal. El Liverpool ya sabe que no va a ser campeón. Ya no está. Oye, pero apenas va a estar jornada. Ya no les va a alcanzar. Imposible que los alcance. En México, ¿tú puedes darte el lujo de lo que sea? ¡Arriba el Puebla! Y te alcanza para meterte. Te alcanza para meterte. ¿Qué pasa cuando llegas a un Mundial y le dices, tienes que ser regular cuatro partidos? No los hemos criado exigiéndoles ser regulares cuatro partidos. Hay algunos ejemplos que, por supuesto, que son más que regulares cuatro partidos. Pero sí me entiendes a lo que me refiero. A ver, pero a ver. Socialmente. Sí. Me mencionaste muchos tipos de sociedad. Para cero, el perfil del futbolista. Sí. Aquí a lo mejor está pasando algo. No será que nos hace falta hambre, en el cualquier sentido de la palabra. O sea, muchas veces hay generaciones y hay historias cabronas de lo que te decía, los africanos que terminan jugando en equipos súper cabrones, que los veías entrenando así en el pinche desierto, en una pinche aldea tirada a la chingada. Pero esa hambre de querer ser es lo que los hace que se conviertan en deportistas de alto rendimiento y que den todo por la camiseta y que valoren todo lo que están teniendo. No será que en México, pues la neta, no estamos tan mal y por eso nos vale madres el deporte y lo agarramos así como que de desmadre. Yo no creo que eso te condene. A ver, si en algo yo me he clavado en tres de mis libros, el último Genios de Qatar, es en la infancia de los futbolistas, cómo empezaron, a qué se sobrepusieron. Y muchas veces sí es el hambre fisiológica, el hambre, hambre, y otras es el hambre de ser, las ganas de trascender. Pero yo aquí la bronca que veo es, ¿a qué edad los detectas? ¿Cómo trabajas con ellos? Te voy a dar un ejemplo. Alemania hizo una cuadrícula perfecta de su territorio para que si sale un talento en la aldea más perdida, lo detectes. Toni Kroos, en cualquier país del mundo no lo hubieras detectado porque nació en una pequeñita localidad de la extinta Alemania Oriental, Alemania, la Alemania que era comunista, la República Democrática Alemana. En México, ¿cuánto talento se nos va? Nadie se entera. Cuando encuentras al talento. Imagina que salga alguien en Tlaxcala. En Tlaxcala ni existe. Y cuando te enteras, cuando te enteras ya es tarde, ya es tarde. La metodología que aplicas. En Alemania no es cada quien como Dios le dé a entender y aquí está el que les cobra comisiones para que jueguen y aquí está el que pone a sus primos. Entonces, en Alemania hay una metodología obligada. Oye, yo quería meterles en gimnasio a esta edad. No es lo que tú querías, maestro. Pero le ganamos a Alemania, Alberto, a ti toma eso. Le ganas un partido, pero eso no significa que seas superior a Alemania. Claro que sí. Sí somos mejores que Alemania. Y yo ese día fui feliz. Ajá. Pero seamos sinceros. No estamos generando un... No, pero se te están cayendo tus argumentos. ¿Por qué le ganamos a Francia? ¿Por qué le empatamos a Italia? ¿Por qué Italia no pasa? Bueno, ¿por qué está en otra cooperación? Rueda el balón y puede pasar cualquier cosa. Ajá. Pero, ¿por qué? A ver, en toda nuestra historia, Scorpión. ¿Cuántos partidos hemos ganado de eliminación directa en un mundial? Uno. Diecisiete. Uno. El de Bulgaria del ochenta y seis. Ajá. Nunca hemos... Fuera de México, nunca. Nunca hemos ganado un partido de eliminación directa en un mundial. Es que ese dato es terrible. Cuando son los trancazos serios, cuando de verdad es el mundial, no ganamos. Ajá. Y eso es un drama. Y no hemos trabajado para salir de eso. ¿Cuánto va a quedar México-Polonia? Yo espero... Tú que eres como el Nostradamus del fútbol. No, 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 no. Polonia tampoco anda demasiado bien. Ajá. La bronca es que Polonia tiene lo que nosotros no. Así va, Aldo. Un delantero que lo que le caiga lo va a meter. Ajá. Nosotros tenemos delanteros que no sabemos cómo van a estar. Ajá. Y ya no tenemos un Claudio Suárez y no tenemos un Rafa Marquez. No tenemos ni madre. Hay muchas dudas. Ajá. Si México es impecable marcando, yo veo ese partido para empate. Ok. Yo lo veo para empate. Todo queda abierto contra Argentina. Es el tipo de partidos que México suele crecer mucho. A ver, ¿por qué empate si me estás diciendo que el Pedro es el delantero? No, porque yo... No, la defensa. Yo pienso... Porque tenemos un... A ver, una cosa es... México atrás no ha estado especialmente mal. Nuestro problema es arriba. No generamos... Y lo que generamos los de arriba no lo meten. Y los que tendrán que estar jugando arriba, hoy por hoy, no sabemos si van a poder correr para el Mundial. Ya no digo pegar a la pelota. Claro. ¿Cuántas dudas hay? No, mames, un chico de lesión. ¿Cuánto habías visto también, dice una mamada? ¿Cuánto habías visto que unos güeyes lesionados fueran posibilidad real de ser? Deja todo de la lista final titulares, güey. ¿Cómo crees? Yo se lo decía otra vez. ¿Cómo crees que en un choque va a aguantar el cuerpo humano venido de una lesión o de una operación contra un cabrón atleta que se ha estado preparando el último año para ese momento? ¿Estamos de acuerdo? Y estos van a llegar jugando dos partidos a la semana, hasta una semana antes del Mundial. Alexis Vega, desde que perdió Chivas, la repesca contra Puebla, no tiene partido oficial hasta que juegue contra Polonia. Ese dato es tremendo, ¿no? A juego. Raúl Alonso Jiménez tiene sin jugar con constancia desde la temporada pasada. Ajá. Funes Mori, a este momento tiene sin jugar casi dos meses. Todo el torneo. Héctor Herrera, parecido, apenas unos minutitos con su lesión que tuvo en la MLS. El Tecatito está en un hospital. Una cosa es el alta médica y otra cosa es que estés para jugar fútbol. Alta médica es que diga el doctor, ya terminé, ya. Ya puedes caminar sus simuletas. Sí, pero ritmo, confianza. Fuerza. Claro, entrar con todo, con confianza. Un pinche desgarre, cabrón. O sea, lo que sea, no te dan las piernas para moverlas igual. Pero ¿sabes por qué nos tenemos que aferrar tanto a los que no están a plenitud? Porque no hay más. Ahí está su clarito y ahí está Vela. No hay más que quieran elegir. Bueno. O que se deje elegir porque Vela no le interesa. Con todo derecho. Rápidamente, año mundialista. Carlos Vela cierra la puerta totalmente con la selección mexicana. Sí, creo que ya. ¿Por qué con todo derecho? ¿Qué le sabes? No, pues cada quien es su vida. La selección es un derecho, no una obligación. Ahí empezamos mal. ¿Es obligación? Sería un privilegio. Ay, cabrón. Mira cómo te la cambié. Apúntalo para tu libro. México-Argentina. Sí. Madre, ¿cuánto? Yo pienso que ese día puede ser que empatemos. México es el tipo de partidos que juega bien. ¿Se crece? Se crece, sí. ¿Se crece en primera ronda? Sí. Si lo hubiéramos agarrado en el cuarto partido, seguro nos elimina otra vez. Pues que en el cuarto partido nosotros no. O sea, así como el patrón te dice muy claro que México junto con Brasil somos los únicos países que hemos avanzado siempre a octavos. Ajá. Desde el 94. Los únicos, ¿eh? Ajá. Ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni España, ni Argentina. Lo mismo la historia te dice que México en octavos de final ya no. Madre. Ya no. Ok. Entonces, ¿cuánto vamos a ganar? Quizá contra Argentina empatemos y llegar contra Arabia Saudita a ver cómo sale todo. Y Arabia Saudita no es un flan. ¿Cuánto vamos a empatar contra Argentina? Marcador. Uy, no sé si uno a uno o estoy siendo demasiado optimista y a lo mejor nos van a meter cuatro. Una de dos. Una de dos. ¿Y Arabia Saudita cuánto vamos a quedar? Va a estar lleno de sauditas. Es la única frontera terrestre con Qatar. Qué cabrón. México está acostumbrado en los mundiales a ser local. Ajá. Ahí México no va a ser local. Ese partido puede ser muy complicado. Y hay que ver cómo dosifique el Tata a dos futbolistas que ya no pueden darte tres partidos en nueve días. A Guardado y a Moreno. Que los dos apuntan a titulares. Guardado está espectacular con Betis, pero tú has visto que en el Betis lo ponen un partido sí y uno. No, lo descansan mucho. La copa, ¿no? Como tiene un chico de torneo. Cuando lo tienes completo a Guardado, es el capitán del Betis y es irreemplazable. Ajá. Pero necesitas tenerlo descansado. Entonces yo apostaría por ponerlo el primer partido y el tercero. Aunque a lo mejor en el que más lo necesitas es en el segundo. Claro. El Tata tendrá que decidir. Ponerlo en los tres para mí ser yo. No, arriesgate. Ponle algo. Arabia Saudita. ¿Cuánto vamos a quedar? Números. ¿Cuántos goles? Yo no pienso que vayamos a golear ese día. Es un partido que se puede complicar muchísimo. O sea, ¿cuánto? Sin miedo, Alati. Sin miedo. A ver, Arabia Saudita. Métetela tú. Victoria justita. 1-0 México. A lo mejor. Y ahí es donde tendrás que ver qué hizo Polonia contra Arabia. Y eso si le empataste a Argentina. Porque si no, pues ya. Ya terminó todo. Y eso si le empataste a Polonia. Porque si no, desde el 22 de noviembre ya. Nos regresamos todos. Ponemos las golondrinas y ya puedes tomar donde sea en México. Alguien, Alati. Por favor, dime dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales. Para estar muy atento a lo que vas a estar haciendo ahí con Foy Sports. Y en claro, Sports. Y todo lo que se te ocurra que tenga que ver con los Sports. Voy a estar allí en Qatar. Me pueden seguir en Twitter. Alberto Lati. Lo mismo en Facebook. Instagram, Latitud Lati. Y si les interesa mi escorpión. Mi libro nuevo. Genios de Qatar. Para que le echen un vistazo a cómo empezaron los grandes futbolistas. Que van a estar en esta Copa del Mundo. Los últimos mundiales de muchos de ellos. Sí, claro. Y ya también pueden ver a los mejores de la historia en otro libro mío. Cien Genios del Balón. Con ilustraciones tipo manga. Muy buenas. Ah, qué chingones. Que no son ni esas esas, ¿no? Tampoco. No, tampoco, mañana. ¿Quién las hizo? César Moreno hizo las de Genios del Balón. Es un crack. Y Barrilete Cósmico hizo las de Cien Dioses del Olimpo. Y las de Genios de Qatar. Y esos, unos están en digital y otros están en... Estos están en digital todos. Lo mismo que Latitudes, que mi novela. Y también están en digital, aparte de impresos. A la par de mi libro en digital, 20 pelotazos de esperanza. ¿Y va a estar transmitiendo diario en Qatar? Diario vamos a estar en Qatar. No sé cuántas horas al día. Pero ya estaremos generando historias diario. Intentando que la gente viaje a Qatar. Sin prejuicios. Sin telarañas. Sin estigmas. A entenderlo como es. Quitar mitos, pero tampoco defender lo indefendible. Porque también es un país que tiene muchas cosas. Que si ya te invitaron, vas a relatarlas como periodista. Y explicar lo que tiene que cambiar, evidentemente. Lo que no está bien en materia de derechos laborales. Derechos de la mujer. Derechos LGBT. A ver, Tomate. Muchas gracias. Ha sido un pinche honor para ti. Para mí, Scorpión. Qué honor me llevé. Qué bárbaro. ¿Cuántas exclusivas? Todas las exclusivas que salieron de aquí. Bajándome del coche ya no me quiere nadie. Ni los veganos, ni los mexicanos. No, ahí ya todo el mundo te va a aceptar. Van a aceptar todos tus defectos. Y todas tus declaraciones polémicas. ¿Por qué estoy contigo? Porque eres bien polémico. ¡No las dije! Nos despedimos con el grito de que las peluchas no las escuché. ¿Quieres peluchas no las escuché? Bastante. A ver, vos tú eres de los míos, cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!